En el mundo existen lugares horribles, lugares que no le deseas ni a tu peor enemigo. Lugares de los que es muy difícil escapar, una vez estando adentro. El día de hoy hablaré de es quizá del peor de todos, la zona de la mija. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en la introducción, hoy hablaremos de la Friend Zone. No, no, esa es la Fire Zone, la zona de los amigos con derecho. La Friend Zone es un lugar húmedo, frío y solitario en el que nadie quiere estar. ¿Pero qué es la zona del amigo? ¿Por qué se llega ahí? ¿Cuántos tipos de Friend Zone hay? Y sobre todo, ¿cómo se sale de ella? Hoy entendemos las respuestas. Los que están en la zona del amigo es triste, pero no se dan cuenta de que están en ella. Pues ya llevamos varios años de amigos, yo siento que algún día se puede dar algo más. ¿Algo más con Arturo? Ay no, somos amigos y yo así lo veo para toda la vida. Espero con ansias el día en que podamos tener más con amistad. Más que una amistad yo creo que nunca, porque siento que eso arruinaría nuestra relación de amigos. Yo creo que ella ya se dio cuenta que me gusta. ¿Gustarle a Arturo? Ay no, eso sería como incesto, nosotros somos como hermanos. Somos como almas gemelas. Somos como almas gemelas. Nacimos para ser novios. El 99.8999 casos de la Friend Zone se da con hombres. Sí, somos imbéciles. Esto nos pasa porque nos ilusionamos con cualquier cosa. Hola, oye, ¿tienes pluma que me prestes? Claro, toma. Ándale Luis, le gustaste. De todos los del salón te escogió a ti. Obvio quiere tener sexo contigo. No. Nos hacemos falsas esperanzas. El estar en la Friend Zone es como ser Israel del Whatever Tomorrow Crew. Sí, porque siempre estás en la banca. Las personas que entran a esta zona no es porque sean tontas o porque no se quieran a sí mismos. Ellos no decidieron estar así. Lo que pasa es que se acostumbraron a vivir ahí. Día 1. Hoy conocí a Mariana. Me gustó mucho. Mañana la voy a invitar a salir. Día 4. Hoy salimos al cine. Le iba a decir que me gusta, pero como me empezó a contar del chavo con el que quiere, pues no quise ser inoportuno. Día 21. Hoy fuimos a comer con el chavo que le gusta. Me llevó para que la cuidara. Eso quiere decir que confía en mí. Ahí vamos. Día 125. Hoy me pidió que le comprara condones para que se acostara con Pedro. Me está mandando en directas. Día 500. Estoy harto de ser su amigo. Mañana le voy a decir que si quiere ser mi novia y si dice que no, ya me voy a alejar de ella. Ya lo decidí. Día 723. Hoy le presté mi playera al novio de Mariana para que se limpiara los mocos. Con eso se dio cuenta de que soy mejor persona que su novio. Día 4701. Sí, Mariana. Me desvié un poco, pero ya quedó tu tesis. Pablo, muchas gracias. Oye, ¿sabes? Siempre estuve buscando el amor en muchas personas sin darme cuenta de que estaba enfrente de mí. Por fin, ¿por fin te diste cuenta? Sí, Pablo. Quiero ser tu novia. Hazme el amor. Te aperro. He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera. ¿O no? Amigo, ¿quién crees que me invita a salir? ¿Quién, Mariana? El entrar a la zona del amigo es como ir a la guerra. ¿Pero por qué tienes que ir tú? Deja que otros vayan en tu lugar. Tengo que hacerlo. ¿Quién va a estar ahí con ella cuando necesite un hombro para llorar por su novio que la trate mal? ¿O quién va a estar ahí cuando necesite que alguien la recoja en una fiesta? ¿O quién va a estar ahí cuando necesite un masaje sin intenciones sexuales? ¿Quién me puedo quedar con tus cosas? Voy a regresar. Solo será por un tiempo. Ella se dará cuenta de que la quiero y seremos más que amigos. Los dos sabemos que no será así. No olvides escribirme. Soldado, vas a un lugar infernal del que casi nadie sale. Suerte. La friendzone es una zona en la que cualquier persona, excepto el papa, puede caer y quedar atrapada de por vida. Estar en la friendzone no es fácil. Se sufre día con día. Y no es broma. Para salir de la zona del amigo necesitas hacer algo realmente drástico. Pero ¿cómo sabes si estás en la friendzone? Tal vez ya no estás y ni te has dado cuenta. Te empiezan a recortar en las fotos. Carla cambió su foto de perfil. Me dijo que iba a poner la que nos tomamos juntos. A ver. Te dedican canciones de amigo. Escúchala. Habla de nosotros dos. A ver. Te cuentan historias de otros chavos. Y entonces me aventó contra la cama y sacó su látigo. Y me empezó a castigar en mis nalguitas. Y yo así de. Hazme tuya. Empiezas a regalar cosas. Te compré esto. Es el celular que querías. ¡Wow! Muchas gracias. Ay, en serio que nada más porque somos amigos y no ya me hubiera desnudado para ti. Ver publicaciones como estas. Te quiero amigo. ¿Por qué no hay más hombres como tú? Si tu amigo te ayuda a ponerte guapa para la fiesta, no lo dejes ir nunca. Que tu mejor amigo te vaya a comprar toallas sanitarias no tiene precio. Lo bueno de tener un mejor amigo es que no te da pena que te vea comer como puerco. Salir sin preocuparte por arreglarte. Solo con tu mejor amigo. Te quiero. Los demás se empiezan a dar cuenta. Carla. Carla. Te he dicho que si vienen tus amigos no puede estar cerrada la puerta. Carla. Ay, estás con Pablito, me hubieras dicho. Él es tu amigo el bien portado, ¿verdad? No, no hay problema. Le empiezas a cumplir su sueño. Oye, préstame 10 mil pesos para ir a ver a los Rolling Stones, ¿no? Pero a ti ni te gusta esa música. Pero es la banda favorita de Perla y quiero llevarla en zona VIP. Que te dejen en visto en WhatsApp. Ay, perdón por no contestarte ayer, Pablo. Me quedé súper dormida. Si llegaste bien a tu casa, el tipo que te estaba siguiendo no se te acercó. No soy Pablo, soy el ratero y me robé su celular. Oye, tremenda friendzone que le estás dando al chavo. Je, 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 lo sé. Bromas acerca de salir juntos. Ay, me la pasé increíble contigo. ¿Te imaginas que fuéramos novios? Sí, casi a diario. Sería súper extraño. Siento que se arruinaría lo nuestro. Sí, ¿verdad? Sí, sería como besar a mi hermano. Cuácala. Sí. Uy, chiqui, qué asco, ¿no? Sí, qué asqueroso. Sería como comer caca, ¿no? Pero hombres que están en la friendzone, no se preocupen. Hay una cosa que se llama karma y llega tarde o temprano. Ay, Diosito, ¿por qué no puedo encontrar el amor de mi vida? He andado con puros malos novios. Anduve con William, que resultó ser un mar salvatrucha. Te iba a pintar, mija, como una princesa azteca. Pero si no quieres estar conmigo, Jaina, pues hasta aquí la dejamos. No es que no quiere estar contigo, es que te van a meter a la cárcel. No, con Jaina, que resultó que era gay. Oye, amor, te quería proponer hacer un trío con un amigo. ¿Un trío? Ay, no sé, es que me da pena. No, pero, o sea, no tendrías que hacer nada. O sea, tú te sentarías mientras mi amigo y yo lo hacemos. Luego con el hipster de Robert, que no era nada romántico. Escucha esta canción, mi amor, me recuerda siempre a ti. Y luego con Manuel, que era un youtuber gamer. Amor, amor. Oye, amor. Amor, amor. Amor. Dios, ¿por qué no puedo encontrar el amor? Te mandé a Carlos, él siempre estuvo ahí contigo. Ay, pero Carlos nada más era mi amigo. Vamos a él, que había puesto para ti. Ay, Julio, ¿qué va a darme? Y gente sexy de YouTube, este fue el nuevo video para todos ustedes. Si por un momento cumplimos el objetivo de que se te olvidaran tus problemas, ayúdanos por favor dejándonos tu like aquí en la parte de abajo para demostrarnos que fue de tu agrado este video. Suscríbete para que puedas disfrutar de todos los videos que subimos a este bonito canal. Y si ya lo estás, pues ayúdanos compartiendo y hablando de nosotros, de los videos que más te hayan gustado con tus compañeros de escuela, con tus vecinos, con tus familiares, para que más gente nos conozca y se meta a ver los videos que tenemos preparado para ellos en este canal. Recuerden que es un meme, puede participar para que aparezca aquí en un videoblog completo con nosotros. Este fue el meme ganador de la semana. Si quieres que el tuyo aparezca, siga las instrucciones en la página de Facebook. Te la dejo aquí abajo para que participes y nos puedas acompañar por un video completo. Dicho esto, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video y nos estamos viendo pronto. ¡Bye! Bueno, no es tan malo morir vírgenes. Hay muchas personas que mueren vírgenes. Kenny de South Park. Anthony de Candy Candy. Optimus Prime. Mufasa. Ah, Mufasa se tuvo hijos. Mufasa se tuvo hijos. Mufasa se tuvo hijos.